El suelo está mirándonos, el cielo sujetándonos Cogimos lo que se nos dio, cada uno lo usó como quillo Mírame de lejos, que te siento muy cerca Mírame de lejos, que ya no te quiero cerca Me partí por la mitad, aprendí a resucitar Échate pa' un lado si no sabes mirar Que nadie te diga que no debes llorar Que no debes llorar Que no debes llorar La tormenta está a punto de estallar A la gente le encanta que te salga mal Los besos de Judas te dan de beber Te matará mil veces pero tú vuelve a nacer Tú vuelve a nacer Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Quizá nadie pudo enseñarte Que el mundo tiene muchas caras Y mirándolas de frente Esquivarás mejor las balas Si pasas se saluda De eso tú no tengas duda Pero en solo un gesto Firme, distante El veneno Lejos de esta puerta Lejos de esta casa Lejos de este aire La tormenta está a punto de estallar A la gente le encanta que te salga mal Los besos de Judas te dan de beber Te matará mil veces pero tú vuelve a nacer Tú vuelve a nacer Mi corazón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vuelve a nacer, vuelve a nacer mi corazón, mi corazón, mi corazón.